A ver qué tal sale, huevón. Hace años no juego esta mierda. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carajo, vamos! Yo soy el caspio, muchachos. El que tiene cabellito es este pata. Yo soy él. Soy ese. Yo de preferencia... Mierda. Ok, ok, ok. El truco está en ser un carroñero, muchachos. El truco está en... Esperar a que se golpeen ellos. Y cuando uno está en rojo, como esta fucking tejana. Ya ven, ya ven, ya ven. Seguirla. Y botarlos. Ahora sí, ahora sí, carajo. Puta madre, no muere, huevón. Carajo, carajo. ¿Te vas? Carajo, no, 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 no. Ok. No, para allá, para allá, para allá. No. A mí no, a mí no, huevón. A mí no, a mí no. No. Mierda. Mierda. ¿Quién lo votó ella? Muerte. Bien. Carajo. Yo gano, yo gano, yo gano. Mierda, tengo miedo, huevón. Si me queda ahí. Lagando como carroñero. Me voy, me voy, me voy. Lagando, lagando, lagando como carroñero. Lagando hueveando. Mierda, puta madre. Me cagó. A último minuto. La cago, la cago, la cago. Gano. GG. Así de simple, muchachones, la de carroñero. Así se gana, carajo. Vamos. Me centro contra varios duros. Varios duros, papi. Varios duros, pero yo tengo mucha agilidad. El de más agilidad creo que soy yo acá. Estos dos son pesados. Y este no sé quién es. Es nuevo, parece. Yo agarro el arma. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, me voy. No, no. No, hermano, no, no, no. Me voy, me voy, me voy. Ok. Ok, ok, ok. No, no, no. Te vas. Mierda, no. Ok, ok, ok. Opa. No conocía eso, no conocía eso. No, no, no. A mí no, a mí no. Carajo. Te vas. Te vas, te vas, hermano, te vas. Mierda. Ok, ok, ok. Tú solito te haces daño. Me falta mucho, huevo. Me falta un minuto y tantos. No. Ok. Mierda. Ok. Mierda. Puta, madre. La bombita, la bombita, la bombita, la bombita. No, qué imbécil que soy, huevo. Aquí, aquí. Carajo, carajo, carajo. Ok. Yo soy el único, el único. Puta madre, huevón. Le estaba salvando. Te vas, te vas. ¿Quién está, quién está, quién está? Este imbécil. No. A mí no, a mí no, imbécil, a mí no. Te vas. Te vas. GG. Triple. Bien. Gané. Así se gana, carajo. Así se gana. Mierda. Y ahora con uno más pesado, muchachos. Para que no digan que no, que solamente con los agilitos gana, que la puta madre. Vamos a jugar, carajo. Tengo que ganarla. Tengo que meterme un hat-trick, muchachos. Hat-trick y me largo. Hat-trick y me largo. Mierda. No, huevón, no. Mierda. Mierda, huevón. Ok. Mierda, huevón. Puta, mal. Mierda. Mierda. Carajo, huevón. Mierda, me bota, me bota, me bota. Soy muy pesado, huevón. No, tengo que ganarla, carajo. Bien. Carajo. ¿Te vas? Ahí voy. Mierda. ¿Te vas? Mierda. ¿Estás FK? El FK me da la victoria. El FK me da la victoria. El FK me da la victoria. El FK me va a dar la victoria, cabrón. Mierda. Ah, no, 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 no. El otro huevón, el otro huevón me va a dar la victoria. Mierda. Se aprovechó del FK. ¿Te vas? ¿Te vas? Mierda. Mátalo al anaranjado, huevón. Mátalo al anaranjado. Mátalo al anaranjado. Puta madre, huevón. Carajo. Puta madre. Gano una más con este imbécil y me retiro. Gano una más con este huevón. Y me voy, me voy, me voy. Tengo que ganar, tengo que ganar con él. Carajo. Mierda, huevón. Me está pegando todo. Carajo. Mierda. Puta madre, huevón. Ok, a fin, a fin. Te vas, fin, te vas. Puta madre. ¿Tú te llevas a fin? Te vas, fin, te vas, te vas, te vas. Mierda, me botan. Ok, ok. Tenían que botarme. Estaba muy rojito. Me tengo que ganar, huevón. Mierda. ¿Te vas? Mierda, a mí no, a mí no, imbécil. A mí no, imbécil. No, 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 que imbécil, que imbécil. Por un descuido, huevo. Mierda. Mierda. Ese imbécil me está buscando, huevón. No, me confundí, me confundí. Mierda. Ok. No, me voy, me voy, me voy. Te vas, te vas, te vas. No. Gano, 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 ahora sí, gano, ahora sí, gano, ahora sí. Gané, carajo. GG. Ahora sí, muchachos. Chau. Chau.